Buenos Aires Bomba Buenos Aires Bomba tiene como, por un lado, un condimento como nostálgico de eso de mirar para atrás, son 12 años trabajando juntos La Bomba termina siendo un anfitrión de un gran espacio que es multitudinario y multicultural también Nos metemos un poquito para adentro y contamos qué es lo que sentimos cuando estamos tocando en el escenario, qué es lo que vemos desde la gente Reflejar esa energía, esa metáfora que es la Bomba Todo en una música Buenos Aires Bomba es una canción que te invita a bailar a disfrutar del ritmo de los tambores Veníamos de producir Near the Drums, que era un tema así fuerte con los tambores apretados Conseguir el punto medio en el cual se escucha a la Bomba se escucha que es un grupo de tambores y a la vez sigue haciendo una canción pero siempre con el color del grupo Hicimos todo un proceso de selección entre varios temas de músicos de la Bomba Quedó Buenos Aires Bomba por lo que dice por la energía que transmite en este momento es lo que necesitábamos Uno nunca sabe cuándo va a venir una canción a veces viene en pleno caos y a veces necesitan ambientes más extendidos Buenos Aires Bomba necesitaba eso necesitaba un poco de la distancia y ahí en frente al mar como que me sentí más cómodo y salió y de repente empecé a tocar un estribillo como que a alguien en casa les gustó y esta noche es diferente diferente y así podés estar ahora tocamos los lunes terminamos a las 10 de la noche y la gente está enfiestadísima se van a la calle bailando se genera como una especie de inercia de estar en movimiento y realmente pasa eso que no podés parar de bailar A nosotros nos permite que se cuente la historia de la bomba de los lunes desde la voz de una persona que viene y se va pueden ver en perspectiva lo que uno hace Desde la letra y desde la melodía inclusive me suena una letra más latinoamericana en ese sentido y por eso se me resignifica cuando la canta alguien como Julieta La canción de Buenos Aires Bomba me gusta como su lado como muy lindo para mí porque justamente cuando me invitaron a cantarla aunque no soy de aquí originalmente Buenos Aires siempre ha sido un lugar donde me siento como muy feliz y muy cómoda y me inspiro un montón entonces me encanta poder ser de alguna manera darle voz a ese tema Nadie para de bailar Invitamos a Julieta porque nos parece que tiene una voz increíble una forma de decir muy suave Esa sensibilidad es la que necesitamos para que esté soportando de manera inversa a los tambores Yo me alejo de Buenos Aires y hablo de Buenos Aires ella se acerca y canta el tema y en realidad lo que está pasando es que todos estamos en movimiento y la música nos encuentra Todo lo que se ha hecho en la canción para mí tiene que ver con eso el movimiento y a la vez también estoy enamorada me parece de la ciudad desde hace muchos años entonces hay algo ahí como que se junta todo son los lunes 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 de la ciudad y seguramente va a explotar los lunes con esa canción está bueno La danza tal vez sería como la forma más poética de entender que la música como que nos obliga a movernos al movimiento eso es como lo lindo